Un despacio, Reina Madre, un despacio. Hablando, hablando de la gente de Andy, Andy, ve. Yo no sé si tú sabes. ¿Qué cosa? Y no importa, ¿verdad? Lo importante es que tu guardaespaldas te cuide bien. Exactamente. Este, esté al pendiente de que no te, que no te agregan, como ayer, que por cierto jamás vi que te defendiera. Por favor, vení a decirle otra cosa. Lo voy a arañar. Y resulta ser que, pues, ¿con quién crees que me lo encontré en el baño? ¿Con quién? Y saliendo del baño de mujeres. ¿Qué? Ah, caray. ¿Temo, Pedro? ¿Qué? Oh, no. Ay, te lo guarda. Están los huesitos del jima. Oye, con razón este Temo me decía, no hombre, no te preocupes, yo te lo cuido y así lo apapachaba y todo. Yo, ah, bueno. Vamos, con razón estaba distraído el pobre Guaruna. No sé que por eso no. Le estaba defendiendo más bien a Tamo Méndez. Y a mí. Que estaba en la zona de defenderte a ti. Mira, estaba en las trenzas, calárselas. Cuida a tus hombres, Andy. Bueno, ¿qué tal debería de verdad este He-Man realmente defenderte y retar en la Coliseo al hijo del niño? Lo hace garras. ¡No, hombrecito! Silvia, lo va a hacer garras. ¿Para qué lo voy a rebajar a un nivel de un luchador? No sería bueno, imagínate, el He-Man en la arena Coliseo contra el hijo del niño. No, no, no. Es el esquina. No, no. Pues no sé si sería bueno o no. Y Andy Rodríguez con el round. ¡No, no! Mira, no sería como anda en la arena ahí. Muy bien. Oye, no tiene necesidad. Estaría parejo porque sería guarro contra guarro. Tienes razón, amor. Yo sé que el hijo del niño nos está viendo y no ha de estar, no ha de estar muy contento con nosotros, pero ayer, hijo del niño, aún y cuando todos te apreciamos, te portaste mal con Andy. Sí. Y es así. Y con Pato y con Temo y con... Y si quieres venir a aclarar algo o quieres venir, aquí es tu micrófono, te dejamos hablar y decir tus verdades. Pero que hable bien. Pero que hable bien. Sin espuma y sin botar. Ah, no. Claro, claro. Como el hijo del niño. Único requisito. Humberto. Diploma de la secundaria terminado. Nada más. ¿Ok? Bueno. Y hay un conductor de las noches del fútbol, ¿qué? ¿Cuál? ¿Qué? Lidándose a una Diamond Girl. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo que no nos dimos cuenta. Casado. 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 A ver, enséñame las fotos. ¿Esa es la foto? ¿Cuál es? ¿Cuál es la foto? ¿Cuál es la foto? ¿Cuál es la foto? En un ratito. Ah, bueno. Esto fue lo que nos dejó. Efectivamente lo que nos dejó.